¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Pokémon Rajo Fuego y Pokémon Verde Hoja Esta idea que estamos haciendo para completar el juego al 100% o al 99% mejor dicho Hace mucho que no grababa un episodio y ya tenía muchas ganas de jugar a un juego de Pokémon Y pues aquí estamos después de como dos semanas más o menos desde que nos subió un episodio Como habíamos hecho lo de Mewtwo y completado la Pokédex normal Entonces decidí darle un poco de prioridad a las otras series porque como que todas les quedaba más de la mitad del juego Y básicamente Pokémon ahorita estamos como en el postgame haciendo básicamente lo que me falta Pero no por eso la iba a dejar, obviamente la iba a continuar porque la quiero completar al 99% Así que vamos a seguir, hoy vamos a ir a la última isla que nos quedaba Que es la isla, bueno, séptima, éptima, algo así se va a llamar porque nunca le ponen nombre completo A ver, ¿cómo habría el menú? Acá está perfecto, no me acuerdo de los controles A ver, vuelo, espero que no esté a un nivel demasiado alto esa isla De momento íbamos con un nivel más o menos parecido al mío o un poco más bajo de hecho Entonces a lo mejor de acá están más rotos, quién sabe El idis, sí, vamos a ir a más destinos Séptima, ¿cuál letra se pasa? La P, séptima, ok, bueno, séptima, ok, se suena raro Ok, velocidad 7 Uh, llegamos, vamos a ir por primera vez a esta isla Hay varias cosas aquí Bueno, recuerdo que había como una torre donde podemos hacer algunos combates Unas ruinas de un Ounz o algo así Es que lo recuerdo de cuando lo vi en la Wikidex porque les digo que yo nunca había jugado a esta parte Ah, hola señor, ¿qué pasa aquí? Son pocos los que vienen a esta zona Si me pusiera a entrenar aquí, seguro que me haría súper fuerte Sí, requete, fuerte, fuertísimo Wow, ¿quieres aprender el movimiento? Danza de espada, ala, sí quiero No sé si alguno quiera aprenderlo Eh, Vilka puede, también Plumo puede Bueno, no sabía que Charizard podría aprender el danza de espada, pero bueno Ok, pero no sé qué quitarle Ah, bueno, foco de energía ya casi no lo uso Sí, vamos a ponerle Bueno, yo supongo que es mejor un crítico a tener el ataque aumentado Quién sabe, lo suyo sería que cada vez nos hicieramos más y más fuerte Eh, pues sí, de hecho Oh, entré al cañón Es que no he visto cómo es la geografía de esta isla Entonces quisiera ver más o menos antes de adentrarme, ¿no? A ver, usar Mapa Ok, es una isla con forma como de T volteada Un poco torcida Ok, nosotros estamos acá, ¿no? Podemos ir a Torre Desafío Oh, ¿podríamos ir? No, yo digo que... O igual podríamos ir nada más para desbloquearle y luego ir Para luego hacer un episodio completo en la Torre Desafío Ah... Oh, podemos ir acá, entrar a cañón Cañón Z, ¿no? Como de Plaza Sésamo Y Ruina Z Ok, todo tiene algo que ver con el 7, al parecer Decepto Isla Desafío Esto puede estar como marginado para acá arriba Oh, a ver, ¿qué es pelear, señorita? Vamos a ver Va a acabar... Voy a acabar contigo en una brisa real de ojos Ojo a la campeonísima de las Islas 7 Oh, es una chica Roma Ok, señorita Roma Jasmine Oh, muy... Nombre de señorita Roma Ok, nivel 50 Tampoco es la gran cosa Ok, sí me esperaba un poquito más Pero por mí perfecto Para acabar los combates más rápido Así que LOL Espérense Voy a acomodar un poco el micrófono por acá Porque... Ahora no estoy jugando con control Estoy jugando con teclado Así es Y luego Como tengo la mano acá cerca de donde está el micrófono Luego pasa de que se desconecta o algo así Quiero evitar eso Por favor Ok, otro Bellson Voy a hacer las llamas Así es, ahí está De hecho, a ver No lo he comentado Pero estoy jugando Genshin Impact Sí, salió el juego hace como un año o más Y yo apenas lo estoy jugando Eh, a ver No es que no lo haya jugado Lo jugué en su tiempo Pero... Por los rumores o esas Bueno, no sé si eran rumores Se me hace que eran hechos De que te robaron información Me dio un poco de miedo Y pues lo desinstalé Pero bueno Se quedó mi cuenta Y ahorita les cuento Ahorita les cuento Lo LOL de eso Pero bueno ¿Cómo que las apariencias se engañan? Es parte de mi estrategia Ah, pues que prueba, amiga No seas tu aspirante a gobernador O un Sentry De hecho, no sé qué Pokémon salen por aquí Ay, voy a tener que hacer la Joke Si yo ni me acordaba de eso Ah, no, voy a escapar De hecho, para la siguiente guía Que probablemente sea Algún día No sé No sé cuándo voy a hacer Pero Para la siguiente guía Voy a No sé cómo a sintetizar O a simplificar Mejor que sintetizar WTF Simplificar Lo de los Layouts Porque siento que No es que esté mal Me gusta Me gusta hacer los Layouts Pero requieren mucho esfuerzo Hacer los Mendigos Layouts De todas las mendigas rutas Entonces yo digo que lo voy a hacer No sé cómo la haré Pero bueno Voy a poner los Pokémon Que salen en la ruta Pero no voy a especificar Qué es Estos con caña Estos Con super caña Estos Con Caminando las hierbitas Dando tres vueltas Con las manos En el suelo Y los pies para el viento No sé Sí porque es mucho Lo que es de edición Luego tengo que cambiarlo En todos lados Y luego en unos Siempre salen los mismos Y unos tienen poca probabilidad Es muy complejo Todo eso Entonces sí es Es más trabajo O sea Grabar el gameplay Ya tienes Bueno no es que sea muy complicado O sea Solo grabarme Jugar Y no decir tonterías Y si digo tonterías Evitarlas Para que no parezca Que diga tonterías Por eso siempre hay Muchos cortes O ya me ha tocado Que me tengo que censurar Porque luego en edición Escucho lo que digo Y digo Whataf Cómo me dije esto Qué me pasa Por favor O sea yo tengo que Moderarme a mí mismo O a veces Cuando estoy grabándolo Me doy cuenta De que dije una tontería Y dije como que no Esto no Esto no puede salir Córtalo Córtalo por favor Porque si no me funan Y pues no Y no lo digo con mala intención Pero a veces digo un comentario Que en mi cabeza Suena divertido Y lo digo Y lo analizo Y digo Ok Como que esto es funable Y mejor ya No cortalo por favor Ponle una censura Algo así No sé Pero bueno ya No importa Igual no Les digo Si digo algo malo O lo que sea No lo digo con mala intención Por favor Son cosas que se le salen A uno así De la nada Y pues ya Como cuando uno está enojado Y de repente dice cosas De las cuales No se siente orgulloso Pero en mi caso No es que sean Porque estoy enojado Sino porque estoy inmenso Básicamente Pero bueno No importa Vamos a pasar del tema Oye el bombón Oye el bombón De mis Pokémon Ven y dime tú No me digas no Ok Wow Que pro Está cantando algo así Hay unos exploradores Acá Unos novietes Esta isla tiene una extensión Muy peculiar No es fácil patrullar Ah no Son Rangers Ok Oh que pro Pareja Rangers Es que como Salen verdes acá Pero acá están naranjas Pues bueno Es que como voy a saber Ah Whipping Bell Mira Se hace que con ataque a la Debería bastar Y si no basta Me sentiré súper indignado Ok Bueno Que si el ataque Bueno El tipo volador Yo diría que es de los que menos me gustan En estas generaciones Junto con El tipo veneno De algunos Pokémon tipo veneno Porque Es que Por ejemplo Victreeble Les digo Ya me había quejado Hace unos episodios De que no aprende nada De tipo veneno Más que ácido Y ácido es una shell Mínimo se aprendiera Bomba Loro No sé si en futuros juegos Lo aprende O sea no Técnicamente tiene que ser Victreeble Puede ser Whipping Bell Pero Es que si le hace falta Movimientos así buenos De tipo veneno No sé Que pro A ver ¿Y usted qué señorita? Ah Porque guarda Mirinda Oh Como la bebida No miranda Vaya Estoy inmenso Le dice Publicidad gratis A Mirinda No puede ser Alán se llama Sí está bien Que A ver Hablando de No exactamente de Mirinda Porque casi no tengo Mirinda O sea Acá Lo que tomamos más es Fanta Y no es que sea Publicidad pagada Pero si quieren tomar Una bebida refrescante En la tiendita En la esquina En mi casa Acostumbramos a veces A tomar refresco Soda Ok Como le digan Bebida burbujeante Pero bueno A mí siempre me traen De naranja Y llegó un punto En el que Me harté De la naranja No sé Me gusta La Fanta De naranja Pero de tanto Que la he probado A lo largo de mi vida Como que ya me hartó El sabor Y como que ya no me dan ganas De probarlo Prefiero pedir O de De uva O de fresa Y se me hace Que mi favorita Es la de fresa Actualmente Que está Uff Riquísima Si tratas a los Pokémon Con amabilidad Reaccionarán bien Y usted Los entrenadores de la ciudad Como tú Deben ser fuertes Tú irás a la torre ¿No? A la torre desafío Quiero ir Pero pa luego Ah Bueno Les digo lo de la Fanta Oh Fumpy Ok ok Lo quiero atrapar Este A ver Le digo Mi problema Nada más es con la Fanta Porque si pruebo Otra bebida Que sea de naranja Si me la Me la tomo Sin problema O sea No hay problema Con esa zona Pero Si es Esa Fanta Si ya Como que Ya mi organismo Ya sabe que es Fanta De naranja Dice No No te va a gustar Esto Ya amigo Ya te cansaste Y ya Ok La atrapamos Fumpy Buena Ok Ya mejor dejamos El tema de la Fanta Porque Joler Joler Eh Si Sale con Un doom Porque bueno Lole Tu 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 Caja número 6 Ok Vamos a seguir por acá Ajá Que hay una valla Y hay una pareja enamorada Por abajo Oye si Vaya sofría A ver Que están haciendo acá O Rus Cuando estoy con L L Wow Creo que voy a perder No Creo que no voy a perder nunca Me suena este diálogo Los reciclaron de alguno O algo así No sé Wow Joder Un pareja L Ruz Ok L Ruz Lol Lol Que nombres Amigos Ok Nivel 50 Porque nada más La chica tiene un Zayda Por qué Golpe cuerpo Y Ah No Pensé que tenía rayo Pero no Por golpe cuerpo Mira El spam de golpe cuerpo Ni me acordaba Que plumón Tenía golpe cuerpo Ojo Ok Bueno De un golpe Y vamos a ver si Danny Puede ganarle Al Gullduk Ahí va A lo mejor No Pero bueno Tengo fe Golpe de furia Lo falla Por besito No puede ser Ok Pues golpe cuerpo Y adiós Ahí está Aplástalo Aplástalo No puede ser Gullduk Adiós Le jalo el El cable del micrófono Y me quedo Si no dejas No puede ser Ahí está Wow Le ganamos Cuando estoy con L No tengo sensación De derrota Ajá Sí Eso es lo que hizo Un pedador De hora No Vamos a ver Que hice Cuando estoy con L Sí Ya Con tu L Y esta Cuando estoy con No Tengo que entrenarme Más con Ruz Ah Eso sí Es Aspiración ¿Qué? Puedo pasar? What? No puede Entonces ¿Por dónde es? A ver espérate Ah es por acá Ah Es por la derecha Ok Yo pensé que ya me había equivocado Un Zayda Que aquí nomás Ok Nivel 41 ¿Por qué me salen Centred al 10 Y los demás Pokémon están al 40? O sea aquí sabemos quiénes son las presas Y los depredadores Cañón Z No Ok Es que oigo esa palabra Y pienso en plazas de esa mano No sé por qué Yo tampoco es que lo hubiera mucho Pero bueno Me acuerdo Vamos Wow Ok Ok listo Vamos a ver De Bueno Ava Ava No había una Sí había una banda O grupo musical Es lo mismo Que se llamaba Ava Tiene muy buenas canciones He escuchado una que otra Están OP No, no quiero giro fuego Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco No quiero No quiero No quiero No quiero Gracias Es su representante Creo que voy a necesitar Que el hino Me Tutelé Ah Tutelé Yo decía Que tutelé Wafak Aquí hay un objeto Y hay un Karaketeca Karaketeca Agua Que problema Ajá Puedo hacer golpe rojo O puedo rodear No me importa A ver Da igual que tenga Los Pokémon más fuertes Lo importante Es saber Cómo tratarlos Sí Eso sí Ahí lo dice El que tiene El latigo En la mano No puede ser Joder Y se llama Blasco Alashe Blasco Cómo terminaste Aquí No puede ser Sí estoy grabando Algo Cuando estoy grabando Llevo así 15 minutos acá Hay muchos entrenadores Podéis sueltos Con promes increíbles Y sin idea De cómo hay que tratarlos Antes de entrenar Pokémon Son los propios Entrenadores Los Que deben crecer Como personas Y te da un latigazo Pua Lábrate de aquí Respeta Respeta Y esto Ok Elixir Max No he peleado con ellos No Están moviéndose De forma muy extrena Ok Por acá Este Karateka No sé No parece que quiera pelear Como que me quiere transmitir Sabiduría Sí A ver Entrenarse uno mismo No está mal Pero tampoco está mal Buscar una buena pareja De combate Fíjate En Bruno Él se entrenó Con un tal Marcial Oh De De Sino No es cierto De Sino Ya que de De joven Perdón Perdón No sé por qué Dije Sino Vámonos A ver Quieren pelear Pero miren Los esquivo Como un pro Ah What Tony me movía Este tipo Bueno Bueno Sí Joaquín Perfecto Buah Es fuerte Pero Cristo Lo es más Y ya se nota que es pro Tienes unos zapatos muy llamativos Fosfo Fosfo No Ya Ya Concentramos Ah Porque Catalina Oh Catalina Nombre Super Super Imperial ¿No? Catalina Renacenitista Colpe Cuerpo Yo digo que Debería bastar Un Chansey Bueno No te protege Mucho Pero te cura Ok Y en lo que Le bajan Los Pes Tú te vas Al centro Pokémon Vas Puedo Unas Palomitas Ves El Juego Lo que Sea Y Lo ya Vuelves Y Chansey Antes de que Se debilite Le arrojas Una poción Y Se cuida Más o menos Me recuerda A como es El sistema De combate De Deathbound O Mother Que la vida Baja Lento A propósito Para que En lo que Va bajando La vida Tú lo Cures Es curioso Es Esa Forma De juego Este tipo De gameplay Está Pero Hay una Luchadora Acá Pero Ella no Parece Querer Transmitir Su Información Estoy Realmente En forma Ah Bien Por Ti Ok A lo mejor Lo estaba posteando En Instagram Y Yo aquí De metiche No puede Ser Chica fuerte Cecilia Prima Oh Un Furcat Ok Aquí hay algo Que falla No puede Ser El Wi-Fi No lo puedo Subir Mi post A Instagram Así No puedo Presentarme A la Torre Batalla Desafío What Es Lo mismo Solo Que Un poco Más Shafa Hubiera Estaba Que hubieran Metido Lo del Desafío De la Frontera Aquí En este Juego Pero Pues No Es Exclusivo De Esmeralda Ajá Vamos A ver Espérate Que se Hace Que Tengo Que Mover Algo No No Puedo Pasar Entonces Me Imagino Más o menos Ya sé Cómo Se Hace Ok Vamos Lo Movemos Justo Entre Esas Piedras Y Luego Aquí Golpe Esta Roca Y Luego Tengo Que Un Pokémon Luego Golpeamos Estos Para Acá Ya Super Easy Ok Ok Golpe Roca Tiene Que Ser El Mejor Objeto Del Universo Para Venir Joder Con Los Pokémon Para Hacer Que Mueva Todas Esas Méndigas Rocas Roca Del Rey Ah Bueno 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 No Está Mal No Está Nada Mal Ok Acá Hay Un Tipo No Nos Parecía Casi Me Hacen Vacilar Pensando Que Me Que Es Transmitir Tus Historias De Antaño Tus Conocimientos En Física Cuántica Pero Lorenzo 5 Pokémon A La Shit Lo Sabía Saber Que Es Increíble Lo Sé Lo Sé No Lo Sabes Wow La Forma De Luchar Que Tienes Dice Mucho De Ti Gracias Ah Ok Hay Una Casita Aquí No Sé Por Qué Pero A Ver He Recibido La Mejor Educación Para Tener Tengo No Pienso Pede Ante Nadie Ok 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 A Ver Que Pokémon No Vas A Tener Cinco Pokémon Verdad No Puede Ser Nada Wow Ok A Ver Esta Casa Misteriosa Oh Tiene Un Un Chance Al Juego Aquí Me Curan Oh Me Curas Hola Hola Está Bailando Ah Si Mira A Bailar El Bailar De Chance A Bailar Bailar Tú También A Bailar Bailar ¿Quieres Bailar? No Venga Baila No Bueno ¿Se oye Música? Esta es La música De la Escuelita De De Joven Oh Cuidado Me gustaba Mucho Si Vamos A Bailar Ok Estoy Bailando Yo WTF Ok Ahí Está Ah O sea Bailamos Para Que Nos Cuden Wow Lo Que Me Falta Mendigar Para Que Reciba Una Curación Ok Y Me Daban Puño Suerte Ok No Sé Si O sea Está Bien Pero Llevar Un Shenzhen Sin mineral Evolutivo Se me hace Tonto A ver Cañón Z Y Hacia Las Ruinas Z Ok Oh Ah Acá Está La Parte De La T Volteada Ok Supongo Bueno No sé Si salgan Pokémon Nuevos Voy a Ver Oh Espérate Que Aquí Están Las Ruinas Imagino Yo Que Van A Ser Como Siete A Mejor Siete Ruinas Distintas Porque Se supone Que En Esta Parte Si No Estoy Mal Salen Los Un Omos Entonces Vamos A Atrapar Uno Supongo Voy a Ver Es Que Me Imagino Yo Que Van A Salir Puros Tentacool Voy a Poner Un Repelente Ya A ver Señor Vamos Algo De Esta Cámara De Piedra No Se Yo Solo Quiero Atrapar Un No Quiero Con Viejos Aquí Listo Una Maníaco Bartolo Oye Tampoco Había Que Recurrir A La Fuerza Pues Tú Fuiste El Que Me Reto Yo Que La Ruyna Z Tiene Unos 1500 Años Pero Nadie Conseguirá Video Cuál Es Su Razón De Ser Ok Quieren Que El Vale Algo Así No Se Ok Por Acá Llego De Aquí No Ok Vamos Por Acá Imagina Que Va Ser Lo Más O Menos Lo Mismo Solo Que Ha Caído Hoy Como Complemento A La Clase Hemos Venido A Visitar La Cámara Ah Que Es Profesor Ok Es El Caballero Profesor Ah Madre Ojo Si De Otra Está El Caballero Klen Que Badadida Lo Humillé Enfrente De Su Clase De Una Persona No Puede Ser Así Que Tú Estudias A Los Pokémon Por Tu Cuenta La Verdad Es Que Es Digno De Admiración Si Yo No Voy A Escuela Klen Está Enseñándome La Pinta Wow Cuando Llamas A Tu Profesor Por Su Nombre Yo Si Fue Al Profesor La Expulsaba Fren O A Mi Primero Respeta Selsa Normalmente Lo Que Hacen Es Ponerle Ataques Exclusivos Que Solo Pueda Poner Un Pokémon En Concreto Para Decir Ah Mira Lo Que Hace Mi Pokémon XD Oh Esta Se ve Más Importante Que Todas Las Demás Islitas Ok Voy A Entrar Esta Me Llama El Destino Y Dice Que Aquí Van A Pasar Cosas Chidas Dicen Que Aquí Dentro Mítico Pokémon Si Hablas De Un No Es Mítico Se Supone Pero Es Que Solo Aprende Un Ataque Que Tenga Estadísticas Chet Y Pues Ya Y Los Únicos Interesantes Son Los Del Signo De Admiración E Interrogación O sea Son Los Que Más O Voy Pues Tengo No Tengo Repelente ¿Verdad? Pues Si Ok Admiremosla Me Salté Ah Me Salté Esto No Puede Ser Mira Justamente El Karateka Me Lo Estaba Diciendo Holy Shit Acá Está Llaves 7 Por eso No Me Salía Un Ones Porque Tenía Que Hacer Algo Acá Antes No Puede Ser Ah No Me Caí Ok Tenemos Que Resolver Este Puzzle Que Es Básicamente Llevar Estas Rocas A Los Huecos Ok Se Ve Fácil A ver Vamos A ver Si Muy Fácil Y Lo Hago La Primera Ok Sin Cortes Vamos Este Para Acá Este Para Acá Ok Y Así Hacemos Estos Ok Este Para Acá Ok Y Ahora Ya Quede Vamos A mover Imagino Que Este De Huevo Es Para Acá Ok Listo Y Ahora Este Para Acá Y Para Acá Si Y Ahora Quede Ya Quede Entonces Se me Hace Que Es Así Ok Es Que Iba Bien Pero La Caje Muriendo Primero Las De Arriba Estas De Acá Ok Si Estas Si Porque Están Luego Las Que Están Arribas Y Se Pueden Mover Ok Así Básicamente Hacer Todo Esto De Nuevo Pero Ahora Bien Ok Por Acá Movemos Este Así Así Y Ahora De Uno Por Uno Movemos Estas Ajá Uno Dos Uno Dos Uno Hola Espérate Tengo Otra Idea Tengo Otra Idea De Cómo Se Resuelve Esto Ok Esta Tiene Que Ser La Definitiva Ok Olvidémonos De Las De Abajo Vamos Primero A Centrarnos En Esta No Me En En Medio Movemos Y Podemos Ir Por Acá Y Así Que Ya Hacemos Lo Mismo Que En El Paso O Intento Número Dos Es Mover Estas A Las Esquinas Está Ok Que Son El Único A Donde Se Pueden Ir Y Estas Para Arriba Ajá Y Estaba Sencillo Pues Que No Le Sea El Chip Post Ahí Está Tiembla Todo No Puede Ser Se Oído Un Estruendo Presente De Un Lugar Lejano Se Supone Que Aquí Sale El Uno De Interrogación Con Un 1 Por Ciento De Probabilidad Pero Bueno Vamos A ver Se Supone Ya Sale Ya Sal No No Puede Ser Ah Me I No Lo Dice Porque No Hecho Save Desde Que Empecé El Vídeo Llevamos 40 Minutos De Video Pero Bueno Ahí Está Un Atrapado Ya Lo Tenemos Registrado En La Pokédex Ok Ahí Está Ok Si No Está Bien Así Ok Ya Tenemos El Un Y Ustedes Se Dirán Vamos Atrapar A Los 28 O 30 Un Que Hay Por Aquí Y Yo Les Diré Que No No Estoy Loco Nada Más Uno Va Estar Para La Pokédex Es Lo Que Necesitamos Ya Para Acabar El Episodio Se Supone Que Aquí Salen Dos Pokémon Nuevos Aparte Del Fan P Joder Que Justo Me Sale Es Larvitar Y También Skarmory Larvitar Se Supone Que Sale En Ambas Versiones En Vamos A Atrapar Lo Con Este Primero Ian Para Paralizarlo Porque No No Me Le Va A Jugar Lanzando Ultra Vals Y Que Nos Atrape El Maldito Paralisis Luego Cambiamos A Malware Para Dejarlo Mundo De Vida Y Lanzamos Poké Vals Hasta Que Las Poké Vals Lo Maten Ahí Va Tres Bueno Siempre Pienso Que Se Mueve Más Una Vez O Así Todos Tranquilos Bueno Mejor Me voy a mover Acá Porque Me está Viendo Y Me da Miedo Aquí Bueno Chicos Pues Vamos A Dejar Este Episodio De Pokémon Por Aquí Espero Que Les haya Gustado Y Pero Bueno Yo Me despido Espero Que Les haya Gustado Recuerden Dejar Un Like O Comentar Cualquier Cosa Que Les haya Parecido Que No Les Haya Parecido De Este Vídeo Que Eso Se Adrese Muchísimo Y Nos Veríamos Después Con Otro Vídeo de Pokémon Adiós